Así que yo diría, los criollos no habían perdido el control de la economía de América, pero sí estaban molestos con esa presencia muy visible de la última oleada de inmigrantes que no eran ni aristócratas, ni muy cultos, y sí, muy ambiciosos, rapaces, y además codos. Y entonces, en la vida cotidiana, eso molestaba mucho a la gente. Cuando Napoleón irrumpe en la historia del Imperio Español, secuestrando la monarquía, deja a América sin cabeza. No obstante, la primera reacción de muchos americanos, incluyendo al cura Hidalgo, fue de lealtad al rey. Pero la caída del virrey Iturrigaray, que tenía buenas relaciones con los criollos, cambió las cosas. El nuevo virrey, que no simpatizaba a la mayoría de los novohispanos, alimentó el descontento. La conspiración de Valladolid viene después. La conspiración de Querétaro, de San Miguel, donde implican, consultan al padre Hidalgo, que en un principio no era ningún entusiasta. Pero cuando ya le llega el famoso mensaje de que todo está perdido, que todo está descubierto, y nos van a arrestar, entonces, pues ahí da el golpe audaz, ¿no? Se lanza, se lanza al vacío, diciendo, pues no nos vamos a dejar arrestar así nomás, ¿no? Y morir en la mazmora o en los sótanos como primo verdad. Si todo está perdido, pues todo es posible. Y yo el brinco. La madrugada del 16 de septiembre de 1810, una vez descubierta la conspiración de Querétaro, Miguel Hidalgo y Costilla convoca al pueblo a levantarse en armas contra el gobierno español. En Dolores, Guanajuato, con las campanas tocando arrebato, el cura encendió una llama que se mantendría viva los siguientes 11 años. Después de una relampagueante campaña triunfal, cuando las tropas de Hidalgo tenían a la vista la Ciudad de México, se ordenó la retirada. Luego, derrotado en Arroyo Zarco, en la población de Aculco y en Puente de Calderón, el ejército insurgente se dirige al norte. Era el principio del fin. En Acatita de Baján, Coahuila, los jefes y cientos de soldados son aprehendidos el 21 de marzo de 1811. Los caudillos, con Hidalgo a la cabeza, morirían fusilados en Chihuahua. Cada 21 de marzo, en Acatita de Baján, coahuilenses, rinden homenaje a don Miguel Hidalgo, el hombre que se atrevió a soñar con una patria libre y soberana. De las relampaguecaciones, la ciudad de Baján, la ciudad de Baján, el hombre que se atrevió a soñar con una patria libre y soberana. El hombre que se atrevió a soñar con una patria libre y soberana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!